Desde su fundación, porque esto primero, primero era Corralón. Entonces cuando entró de alcalde el doctor Cabrejos, yo era dirigente cuando estaba en 8 de octubre. Entonces él me dijo, ahora lo vamos a cumplir hacia el mercado de Santa Cruz. Porque yo sé que tú también me has contado desde cuando eras chivolo, de que todos los alcaldes que ingresaban, que postulaban, hacían glorias de que iban a hacer en Miraflores. Pero nadie se ha cumplido, ahora lo vamos a cumplir. Llegamos acá, inmediatamente llegó acá, pidió por teléfono al consejo que venga todos los ingenieros. Él mismo comenzó a hacer los trazos acá. Y este terreno no es del Estado, mi hijo. Este terreno es regalado por la señora fulana de tal. Y ya hemos acordado que cosas se van a hacer acá, y por eso vamos a hacerlo. Así se inició este mercado. Yo estaba, yo vendía menudencia de res, y mi esposa vendía verdura. Y hasta tú veías en el otro puesto hasta de abarrotes. Bueno, nosotros hemos venido del 8 de octubre a este mercado que nos hizo el doctor Cabreco. Y acá hemos seguido trabajando, ¿no? Todo bien hemos estado acá. ¿Para qué? Hemos estado bien. Ha habido reformas. De todo pues ha habido reformas. Hemos seguido bien. Estamos bien nosotros. Vendo fruta. Actualmente vendo fruta. Todo tipo de fruta. Todo tipo de fruta. Y hacemos pedidos. Nos hacen pedidos y vamos a sus casas también. Los pedidos que nos hacen. Claro, sí, no, ya somos amigas con los clientes. Muchos años nos compran. Nos compran 40 años. Años ya. Algunas se han ido, algunas todavía quedan los hijos, los nietos. Pero los vienen a comprar. Ah, mucha, mucha tristeza porque muchos compañeros ya se han ido de acá. Ya uno va quedando y atrás, atrás ya. Muchos compañeros ya se fueron de acá. Ya quedan pues los hijos, los nietos. Y ahí las, sucesivamente. Yo llegué cuando ya, esto ya estaba establecido ya. Yo no soy fundador neto, ¿no? Pero soy como un, ya después de fundado yo llegué acá a vender carnes rojas. Y sigo vendiendo carnes rojas. De todos los productos, competimos. Yo me imagino que competimos con los supermercados. Porque todos los productos que vendemos acá es calidad. Ya, entonces, también tenemos el calificativo que uno de los mercados más limpios de Lima. Ah, este mercado es su, es su, es su, segundo hogar prácticamente. A la edad que tengo, he pasado toda mi vida acá trabajando. Entonces, yo tengo un sentimiento de que esto me ha dado para vivir, ¿no? Para vivir, para criar a mis hijos, para educarlos. Y ahora pues ya estamos llegando a las finales. Y yo pienso y deseo que este mercado se construya para competir con los supermercados.